Partidos y movimientos políticos ya analizan cuál sería su futuro en el legislativo en vista de que varias de sus principales figuras no podrán optar por la reelección. Los cambios en las reglas electorales también alteraron los planes de las organizaciones. Francisco Garcés con más detalles. El artículo 114 de la Constitución prohíbe la reelección por más de una vez. Por ello 33 legisladores no podrán postularse en los comicios del año próximo y así varias organizaciones perderán algunas de sus principales figuras. Uno de los más golpeados es el bloque correísta que no podrá candidatizar a 11 de sus legisladores para el mismo cargo. Entre ellos están Marcela Guiñaga, Verónica Arias, Esteban Melo, además de Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri asilados en México. Liliana Durán de Ezebloque cree que la norma que prohíbe la reelección plantea un reto a partidos y movimientos políticos. Es responsabilidad de todos y todas exigir a los partidos y movimientos políticos a donde se pertenecen que escojan los mejores cuadros, que dejen de un lado los intereses particulares. Lo mismo sucederá con agrupaciones como Alianza País, en la que 10 legisladores no podrán volver a la asamblea. En la lista están Joana Sedeño, Jimena Peña, María José Carrión, entre otros. Carrión anunció que en los próximos días se desafiliará del movimiento y analizará postularse a otra dignidad en las próximas elecciones. Pero considera que a futuro habría que pensar sobre la conveniencia o no de revisar esa prohibición constitucional. Es, para mi criterio, podría ser un impedimento político de decidir quién va. Yo sí creo que es importante que un grupo importante se reelija, por el buen trabajo que desde el punto de vista individual esas personas han hecho. El Partido Social Cristiano estará impedido de postular a la reelección a cinco de sus asambleístas, entre ellos Cristina Reyes y Henry Cucalón. Mientras que en Creo no podrán volver Patricio Donoso y Fernando Flores. Y entre los independientes no estarán en la próxima asamblea Mae Montaño, René Yandún y Franco Romero.